Hola, yo soy Leti Sedano, representante de la compañía con 30 años de experiencia en nutrición, Rich Tree. Trabajo con productos 100% orgánico vivo, que están compuestos de frutas, verduras, semillas e ingredientes que proveen energía. Me gusta lo que hago porque siempre me ha gustado nutrirme de manera natural que no dañe el organismo. ¿Quiénes lo pueden usar? Niños, hasta de un año en adelante. ¿Cuándo lo pueden usar? Todos los días. ¿Dónde lo pueden encontrar? Conmigo, llamando al 623-688-7383 o escribiendo un email a leticedano.com. Con gusto los atenderé. Recuerda, dime qué comes y te diré quién eres. Gracias.